De vinos por la laurel Si me pierdo no me busques De vinos por la laurel Que te has de perder buscando E igual no quiero volver E igual no quiero volver Si me pierdo no me busques Si me pierdo no me busques Si me pierdo no me busques